Es que se extraña mucho que haya una audiencia, aunque pareciera que no es... ¿Sí? ¿Tú también extrañaste a la audiencia? ¿Verdad que sí? Mis queridos icers, después de un buen rato de descanso, de preparación de otros videos que los estoy trabajando Y de un montón de siestas para recuperarme de unas semanas del infierno que tuve Ya estoy de vuelta, y estoy de vuelta con nuestro carrusel de noticias Mis queridos icers, fans del patinaje, sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español Have a nice day, yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí otro video más con ustedes Trayéndoles el carrusel de las noticias más recientes en el mundo del patinaje artístico Para los que son nuevos, sean bienvenidos Este es un canal de patinaje artístico sobre hielo, aunque también abordamos algunos temas de patinaje artístico sobre ruedas Si notan algunos cambios es porque ya me había hartado de estar en el otro fondo Y dije, pues está mi escritorio muy bonito, está limpio, entonces vamos a aprovechar El día de hoy tenemos bastantes noticias, vámonos primero con las noticias un poquito más rápidas Y esa es que Amber Glenn logró aterrizar un triple axel en una práctica Queremos mandar una felicitación muy grande a Amber Es una patinadora que siempre ha estado como muy en la... en el brinco de llegar a ser como de las patinadoras fuertes en Estados Unidos Y siempre por alguna razón no lo ha logrado Luego tenemos que Diana Davis, la hija de Peritut Peritze No podrá asistir a los exámenes de patinaje en Rusia Ya que tiene una pierna rota Y parece ser que le quedan aún algunas semanas con yeso Entonces no podrá asistir a los test de patinaje rusos Yo me sorprendí realmente de que va a haber test de patinaje rusos Ya que no sabemos qué rumbo va a tomar ahorita la temporada Qué es lo que va a pasar No sabemos gran cosa Entonces parece ser que la Federación Rusa está continuando sus labores de manera casi normal Sin embargo, pues... Hasta este punto la gran mayoría de los eventos que quedaban para el 2020 han sido cancelados Habrá que estar pendientes con qué sucede para los eventos de 2021 Sin embargo, hasta este momento no tenemos mucha claridad Es bueno que la Federación Rusa siga trabajando Que los patinadores sigan en el hielo Que es donde deben de estar entrenando Y se sigan preparando a pesar de que haya o no haya competencia Diana desafortunadamente se va a perder esta competición Para los que no saben, Diana Davis es patinadora de danza Y entrena en Estados Unidos Última noticia rápida que fue anunciada este fin de semana Polina Kostikovic anunció que ya tiene nuevo compañero de equipo para parejas Será Alexei Briucano Recuerden que la temporada pasada Polina y Dimitri Lalín Anunciaron el fin de su trabajo colaborativo como equipo de parejas Ya que Polina había tenido algunos problemas en su patinaje debido a la pubertad Aunque esta separación fue bastante amigable Les deseamos todo el éxito del mundo a Polina y a su nuevo compañero Alexei Briucano Esta es probablemente la noticia más triste de este fin de semana El mundo del patinaje está de luto La patinadora rusa Ekaterina Aleksandrovskaya De tan solo 20 años de edad De nacionalidad rusa Pero quien compitiera para Australia Australia fue encontrada muerta la mañana de este sábado 18 de julio en las calles de Moscú Causando gran conmoción entre las personas y generando muchas dudas del motivo de su deceso De acuerdo a los primeros reportes de la policía de Rusia y medios de comunicación del país Se dice que Ekaterina fue encontrada sin vida la mañana del sábado en las calles de Moscú Donde un primer reporte indicaría que no se trató de un homicidio o algo similar Sino que la joven patinadora se habría suicidado De acuerdo a los reportes de la policía Katiuszka fue encontrada con una nota que llevaba escrita la palabra amor como título Misma que no se sabe hacia quién iba dirigida Pero supuestamente en ella estaría confesando que su muerte fue un suicidio Muchos patinadores han expresado su pesar y su apoyo a la familia de Ekaterina Si a ustedes les gustaría apoyar No se olviden que hay una página de GoFundMe Para ayudar a la familia a cubrir con los gastos funerarios de Ekaterina Una nota que nos da más sobre qué reflexionar Es que se anunció finalmente que el Junior Grand Prix sería cancelado Hace un par de semanas la ISO anunció que todos sus eventos restantes para el 2020 Incluidas competencias para adultos y para seniors serían canceladas Excepto los eventos de la Grand Prix Junior Y esta es una cuestión que la verdad mucha gente en Twitter y en la comunidad de patinaje Si llegó a comentar que era un poco riesgosa Ya que planeaban realizarse los eventos con público Aunque esta situación de la pandemia no afecte de manera tan fuerte a chicos más jóvenes De todas maneras iban a asistir jurados De todas maneras pues tendrían que asistir jurados, asistentes De todas maneras tendrían que asistir jurados, organizadores, incluso público Que estarían expuestos a estar todos juntos en una arena Y además de todo esto Todavía estamos conociendo los efectos a largo y corto plazo de este virus Hay investigaciones que parecen indicar que afecta a los pulmones Entonces a algunos se les hacía una medida un poco irresponsable de parte de la ISO De tratar de hacer estas cosas Incluso si los chicos fueran solos ¿Qué tal que ocurría una emergencia? En un país extraño donde no saben bien qué hacer Donde pues son jóvenes ¿Cómo iba a estar la cuestión de las responsabilidades? Sin embargo El día de hoy se anunció que finalmente se dan por cancelados Los Junior Grand Prix Finalmente se anunció que se da por cancelado el Junior Grand Prix Tristemente para los fans del patinaje Pero pues con miras a conservar la salud Y tener la salud siempre como nuestro objetivo general Lo único que creo es que el comunicado es un poco desafortunado Porque habla de que se ha cancelado debido a que todavía hay restricciones de viaje Si está un poco perdida la persona que hace relaciones públicas de la ISO Porque lo primero debió de ser la salud Y las restricciones de viaje que todavía existen en muchos lugares del mundo No sé qué opinen de esta medida que tomó la ISO Yo creo que fue la medida correcta Y otra cosa que sucedió este fin de semana fue el trofeo Peggy Fleming Que fue un evento virtual donde participaron varios patinadores americanos De manera remota Es decir, ellos hicieron programas artísticos Desde sus pistas Y alguien los filmó La verdad es que se extraña mucho Que haya una audiencia Aunque pareciera que no es ¿Sí? ¿Tú también extrañaste la audiencia? ¿Verdad que sí? Esto lo voy a dejar en el video I'm sorry Sí se extraña mucho que haya una audiencia Que haya aplausos Que haya toda esa emoción Creo que fue un buen Fue un buen experimento de la federación americana Sin embargo, no estaban demasiado claras las reglas En este evento tuvimos tanto patinadores como patinadoras Y todos compitiendo entre sí Lamentablemente también creo que solo fueron patinadores individuales Habría estado bueno incluir a parejas y a Danza Y finalmente lo que creo que fue el mayor fallo del evento Oye, no pongas tus videos ahorita Creo que el gran fallo del evento fue que se avisó con muy poquita anticipación O sea, se anunció como un día antes o dos días antes Tal vez tres días antes y ya estoy exagerando Sí fue un poco apresurada la agenda del trofeo Peggy Fleming Que si hay más eventos de este estilo Más eventos de este tipo Pues ya tendremos una mejor organización Y un poquito más de tiempo para tomar las medidas necesarias Para poderlo ver en vivo Ustedes saben a lo que me refiero Pero el ganador de la noche fue Jason Brown El gran ganador de la noche fue Jason Brown Que entregó un programa artístico muy muy bello No podíamos esperar nada menos de Jason Brown La verdad es que es un patinador que está en nuestros corazones Por esa gran vena y calidad artística que tiene Y pues fue un evento interesante Todavía creo que falta refinar detalles Qué irá sucediendo si tenemos que hacer más competencias de este estilo Ustedes qué opinan Vieron el trofeo Peggy Fleming Qué les pareció la competencia Qué les pareció el formato Extrañaron a la audiencia Qué comentarios Qué retroalimentación podrían darle a la Federación Americana de Patinaje Sobre este evento ¿Se enteraron que existió? Porque yo me enteré O sea, como un día antes Y yo creo que si no tienes Instagram A lo mejor ni te enteras Entonces Dejenmelo en los comentarios Bueno mis amigos de Javanice Day Esto ha sido todo por el día de hoy Fue un video cortito de noticias Sin embargo ya estoy de vuelta Estoy de vuelta con todas las fuerzas Que el alma me da He estado preparando varios videos Y estoy ahí dándole vuelta a varios temas Preparando cosas divertidas Y muy padres para que ustedes puedan seguir disfrutando del patinaje De alguna manera Todavía no tenemos claridad De cuando se regresa a las pistas Aquí en la Ciudad de México Cuéntenme ¿Ustedes ya regresaron? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han sentido la experiencia? Yo retomé mis patines inline Y fue difícil La verdad fue difícil Fue toda una experiencia Pienso Seguirlos Usando continuamente Lo que quede de la cuarentena Porque si no El regreso al hielo Va a ser muy complicado Les tengo algunos videos de ejercicios Que vienen próximamente Les tengo algunas otras sorpresas Nuevas secciones Y todo Entonces si a ti te interesa todo esto Por favor no se te olvide suscribirte Y darle click a la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que suba un nuevo video Que esperemos Si pueda ser martes y sábado Pero ya veremos Cómo se desarrolla la situación No se les olvide seguir a Havana Y de ahí en Facebook e Instagram Porque ahí Vamos siguiendo el deporte paso a paso Les pongo algunas historias Hacemos algunas actividades interactivas Que creo que les podrían gustar Y próximamente Muy próximamente Se viene una sorpresa importante Si a ustedes les gusta Si a ustedes quisieran ver más videos Si ustedes quieren que continúe Mejorando la calidad de los videos Por favor no se les olvide Que pueden apoyar al canal Compartiendo este video Con sus amigos patinadores Y también pueden hacer una donación A través de PayPal Apoyar a través de Patreon Para más contenidos Y también pueden invitarme Un cafecito simbólico A través de Coffee Y bueno mis queridos Isers Amigos de Havana Esto ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Mucho este video Se los hago con mucho cariño Espero que estén haciendo Muchos entrenamientos Se sigan preparando Aunque no tengamos claridad De absolutamente nada Ustedes No se dejen vencer Síganse Síganse Automotivando Nos vemos en el siguiente video Y yo Les mando Un gran beso O sea La verdad es que yo He visto algunos videos A A posteriori ¿Qué estás haciendo? Cuando tu gato Quieres ser famoso Antes Yo ¡Gracias! Luego Luego Hola